Esta noche, candidatas en trajes típicos. I woke up, I was screaming, calling out your name, and the judge and the jury, they all put the blame on me, they wouldn't go for my story, they wouldn't hear my plea. María Ignacia, Vanessa, Victoria, Javiera, Alessandra, Camila, Sol, Cristina. If you come to my rescue, I'm changing the heart you're keeping, and let me start anew. The hours pass so slowly, since they've thrown away the key. Can't you see that I'm lonely? Won't you help me please? Only you can set me free. Buenas noches amigos, mi nombre es Daniela Cardoy, Miss Fausto 2004 En sus trajes típicos, en sus inspiraciones en los más hermosos países del mundo Se presentan ante ustedes las 15 candidatas seleccionadas a Miss Fausto 2005 Muy buenas noches a todos, mi nombre es Constanza Morel, muy bienvenidos a Miss Fausto 2005 Tengo 22 años y mi traje típico de fantasía está inspirado en la alegría, en la magia y en el canto del carnaval de Brasil Hola, que tal amigos del Teatro Providencia, mi nombre es Mónica Bau, el tengo 19 años Y mi traje típico, como ustedes pueden apreciar, está confeccionado completamente de metal Ya que está inspirado en la Torre Eiffel, el mayor emblema de Francia Hola amigos y amigas del Teatro Providencia, les habla Paula Edwards, tengo 21 años Mi traje típico está inspirado en el color, la historia y la cultura azteca Esta noche se presenta ante ustedes, México Hola, muy buenas noches, soy Cristal Baruch, tengo 25 años Y esta noche mi traje típico está inspirado en uno de los países más hermosos de la Asia Con ustedes, India Hola, muy buenas noches amigos de Fausto Mi traje está inspirado en la belleza y el trabajo artesanal de la mujer panameña Con ustedes, esta noche queremos reunirnos todos para ver ¡Panamá! ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches Mi nombre es Victoria Lascano, tengo 23 años de edad Y en esta oportunidad mi traje típico ha sido inspirado en uno de los más cálidos y exóticos países de Centroamérica Señoras y señores, ante ustedes, la bella Costa Rica Hola, muy buenas noches Mi nombre es Lorena Casanova, tengo 24 años Y mi traje típico está inspirado en uno de los países más hermosos de América Latina Con ustedes, la isla del encanto ¡Puerto Rico! D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!